En el dicho pueblo de Lima, lunes, 18 días del mes de enero del dicho año, el dicho gobernador, en presencia de mí, el dicho escribano e testigos, y uso e ciptos, dijo que por cuanto visto el dicho pedimento, a el fecho por la justicia e regimiento, e vecinos de la dicha ciudad de Jauja, se haga nueva fundación, acordo e determino de fenecer e hacer e fundar el dicho pueblo, el cual mandaba e mando que se le ame, desde agora para siempre jamás, la ciudad de los reyes, el cual hizo y pueblo en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo e Espíritu Santo, tres personas en un solo Dios. Lima, una ciudad asomada al océano, tres ríos y sus valles, canales, lomas y humedales al pie de los Andes. Geografía sobrecogedora y paisaje poético. Este fue el escenario en el cual se fundó Lima, el 18 de enero de 1535, sobre el desierto domesticado y convertido en Mergel por los habitantes prehispánicos de estas tierras. Su centro es el resultado de un largo y rico proceso histórico y urbano, en que confluyen tantas historias como peruanos hay. Su importancia no solo es para el Perú, sino para el continente americano. Aquí se desarrolló la capital del Virreinato del Perú, centro hegemónico del poder político y económico de Sudamérica, cuyo influjo y fama traspasó las fronteras del amar océano, convirtiéndose en receptor, creador y difusor de cultura y tradición. Su investigación, conservación, restauración y difusión es trascendental para vincular a los ciudadanos y al Perú de hoy con nuestra herencia cultural. Cada rincón esconde una historia, un tesoro. En cada paso que damos, observamos nuestro legado. Cada detalle es un viaje al pasado que necesita ser vinculado al presente. Por ello, la Municipalidad de Lima, a través de ProLima, con la implementación del Plan Maestro, ha establecido una hoja de ruta para recuperar progresiva e ininterrumpidamente el Centro Histórico de Lima. Desde su aprobación se viene trabajando en la titánica tarea de restaurar el patrimonio cultural de su centro y volver a hacer de Lima un espacio atractivo para todos, vivo y auténtico. El equipo multidisciplinario de ProLima trabaja incansablemente para llegar al objetivo trazado, recuperar con rigor la esencia de Lima. El encanto de la vieja Lima se revela en cada esquina. Plazuelas y alamedas, patios y zaguanes, miradores y balcones, claustros, huertas y jardines, portadas y campanarios. Monumentos que han sido testigos silentes de la historia. Apostamos por definir el carácter del centro como un sitio de interés cultural, en el que preservemos sus valores y transmitamos sus historias para las futuras generaciones. Grandes proyectos se vienen en los próximos meses, años. Cada lugar recuperado reafirma nuestro compromiso. Hoy, al conmemorar 486 años de nacimiento y a puertas de celebrar los 200 de Independencia Nacional, te invitamos a descubrir nuestra esencia, nuestro verdadero rostro, los sonidos, los aromas y la belleza de la Lima eterna. Seamos todos parte de este renacimiento. ¡Feliz Día de Lima! ¡Feliz Día de Lima!